¡Anhelo en las regias mansiones morales, reina mi salvador! Escucho los ecos del dulce cantar de triunfo y de gran luz. A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. ¡Anhelo en las regias mansiones morales, reina mi salvador! Gloriosa esperanza, inefable paz, yo siento en mi corazón. ¡Cuán dulce es tener comunión y solas, Dios en adoración! A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar.